Soy el papá de Roger Villafañe Mendoza, quien fue vilmente asesinado el día sábado mientras se celebraba su cumpleaños número 29 en la puerta de su apartamento en el barrio La Arboleda de Soledad. Decido que el señor alcalde de Soledad, el señor secretario de gobierno, el señor comandante de la policía me dé resultados acerca de la investigación para hallar a los responsables por la vil muerte de mi hijo. ¿Cómo sucedieron los hechos? Estaba celebrando su cumpleaños número 29, repito, y a esos de las doce y media del día 16-17 de enero se presentaron dos tipos, se bajaron de un vehículo y uno de ellos procedió a despojar de los celulares a las damas que estaban y mi hijo reaccionó diciéndole que el revólver era de mentira y este procedió a meterle un tiro que le perforó el cráneo, causándole la muerte de manera inmediata. ¿Cómo se enteró usted de la noticia? Yo había estado 20 minutos antes en el lugar de los hechos y me dirigí a mi casa que queda una cuadra y a los 20 minutos una vecina me tocó la puerta diciendo que habían matado a mi hijo. ¿Él murió ahí en el lugar de los hechos? No, él murió. Estaba listo, pero fue llevado a la clínica del norte de la 30, calle 30, durante que donde se le dio por muerto a las 6 de la mañana del día 17. Sí, 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 sí.